¿Qué sabe usted de Cuba? ¿Quién la gobierna? ¿Y cómo mantenerse alejado de líos? En La Habana resulta fácil perder la pista de las personas ¿Qué es usted, un gánster? Tengo aspecto de serlo Estamos en medio de una revolución y una revolución es algo real Solo estaba allí para jugar una partida de póker Así que es cierto lo que dicen, ¿eh, Jackie? ¿Qué? ¿Que juegas en cualquier lugar? Siempre que me dejen En un lugar donde todo era legal Estoy aquí para jugar a las cartas ¿Es ganador? Al menos intento no perder Entonces... ¿Quién es esa mujer? Esto no es los Estados Unidos, venimos aquí a divertirnos Va usted al grado, ¿verdad, señor White? No te tomas esto en serio, ¿verdad? ¿Cree que solo soy un yigolo que intenta salir con usted? Esa mujer anda en política Solo para saber a qué atenerme, qué es lo que va a pasar ¿Lo hará? Iría contra mis principios, si los tuviera ¿Se trata de una mujer? Quizá esa mujer ¿Sabéis algo que yo no sepa? Un país dividido A nadie le interesa jugarse al póker una fortuna Las cosas están un poco confusas ¿Crees que me importa algo de esto? Quizá crean algo después de todo Quizá crean las mujeres hermosas, señor White Son tiempos de cambios Lo que ves en este país es un paraíso del juego Porque hay una epidemia de apostadores Sin embargo, esa no es la realidad Esa gente quiere destruir todo por lo que usted está aquí ¿Cómo te lo hiciste? Dímelo ¿Por qué? ¿No quieres decírmelo? Tiempos de distintas opciones He conocido una mujer La conozco desde hace 72 horas Acepta el consejo de un anciano Quédate con ella ¿Quieres cambiar el mundo, Bobby? Cambia el mío Señora, ¿qué es lo que ha ocurrido? La señora Duran está siendo interrogada No debería estar aquí Nadie debería estar La señora viajará sola Yo intentaré salir del país mañana Nos vamos esta noche ¡No lo hará! ¿Qué está tramando, Jack? ¿A dónde te gustaría ir? Vendrías conmigo Del director ganador de un Oscar Sidney Pollack Robert Redford Lina Ollin Habana Los Gracias por ver el video